Bueno, pues hoy con lluvia y todo Aquí vienen estos ahumados Tú también, tú también Sí, venimos tres, venimos tres, echándole todos los kilos Vamos ahorita a Huatlán Y a ver cómo nos trata ahí arribita la lluvia Está muy, muy, muy rica Así que vamos a darle un rato Ay, miren qué rico Ya nos agarró otra vez la lluvia, rico aquí Al inicio ¿Ya existen apoyado, eh? ¿Eh? ¿Ya existen feo? ¿Tal vez sí? ¿O vamos a la...? A la Alex ¿Cómo se llama? Venga, venga ¿O nos metemos ya? ¡Vamos! Vamos después No, cómo se... Dale, vamos Me van a llegar a una ruta nueva, no a una ruta nueva, eh Venga, venga Vamos a ver a dónde nos llevan ahora Tenemos tiempo Subimos a la... Mira, Sachita Ahora me tocó en la tarde Pero ya lloviendo Aquí en el bosque de Guadalajara Donde te voy a traer Donde está el mirador arriba Pero está padrísimo porque Está la lluvia Y... Aquí venimos, aquí venimos Bueno Acabamos mucho, eh Cuídate mucho No, aquí ya... Ya no sé, ya no se va a ver el video Está en muy poca luz Pero... Pues más o menos Para que puedan ver cómo está aquí Está ya en aquel lado Vamos a subir Ajá Ahí arriba se ve la luz Ya Ya Ahí vamos aquí con todo Uy, no, no se ve nada Bueno, ya salimos a la... A la luz Después de estar ahí En la penumbra Dentro del bosque Miren qué padrísimo Guau Venga, chavo, venga Vámonos Vámonos Uh Bueno Aquí venimos por el... Por el río Este que viene bajando Uh Increíble la tarde Bueno, así que... Así que era mi bautizo yo aquí en... En modelos Con una lluvia así Sobre el bosque Y de verdad que... Muchas gracias a los ahumados La verdad que... Me han... Traído a rutas muy, muy, muy padres Y esta... Esta no es la excepción Bueno, aquí estamos Ya desembocando En una parte de la... De la carretera Por eso se llama la... La pluma chalma Dice... Chalma Venga Venga Uy, qué tal el fresco Muy rico, muy rico Y padrísimo Correr bajo la lluvia es otra cosa La verdad que... Qué buena experiencia Estoy teniendo el día de hoy No me imaginé esta... Esta ruta Bien Miren nomás Miren nomás Miren nomás Qué increíble venimos Yuuu 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 Miren, miren esta vista Aquí a la derecha No manches Qué increíble Yuuu 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 Jale, ahí está Venga Ahí está Padilla Rifándose el físico Aaaaah 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 Cuidado güey Mira, mira qué padrísimo Oye, porque ya nos van a apagar la luz Sí Aaaaah Aaaaah Venga, venga Padilla Venga Uaah Rama, rama Ramona Aaaaah Jujer 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 Ah, salí bueno, el clipe Venga Padilla, estás en cuadro, estás en cuadro, no, 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 estás en cuadro, así le viene dando el chavo. Increíble, miren esta subida, que increíble, wow, venga, venga, miren esta chulada, miren esta chulada, bueno, aquí ya estamos en la encrucijada de Aguatlán, vamos a ir un poquito más para hacer más distancia, para completar los 10, y ya estamos dándole, venga chavo, venga Padilla, venga Padilla, como si hubieras hecho 21, jajajaja, bueno pues estamos llegando ya al final de la cápsula, ya el día se nos está yendo, que tal Alfredo, que tal pasamos, estuvo increíble, ¿no? Increíble, delicioso, estuvo padrísimo, correr en la montaña y con lluvia, es una experiencia única, padrísima, gracias a los ahumados nuevamente, y pues acuérdense señores, mi nombre es Héctor Beristain, espero les haya gustado, y antes que nada, enfoquen su ritmo, vámonos! Gracias por ver el video.